Entonces le informábamos que el 10 de marzo se va a realizar la primera audiencia virtual, pero la defensa del querellado estima incorrecto el desarrollo de esta audiencia virtual, considerando que no es para causas privadas que se deben utilizar las mismas. Escuchemos lo que manifestó el abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano. Bueno, en principio la verdad que se han creado las audiencias virtuales para efectos de dar seguridad a los jueces en determinados juicios, para poder garantizar el Estado como tal, la seguridad incluso de los mismos imputados, y otros aspectos que son los requisitos esenciales que sirvieron para que el Poder Judicial tomara este tipo de decisiones. Sin embargo, nos ha sorprendido que este tipo de decisiones, para esa naturaleza de los juicios, sea tomada en juicios de orden privado, en este caso una querella, en donde no hay detenidos, en donde las partes en conflicto son personas particulares que el problema solo les afecta a esas dos personas. Entonces, nos sorprende definitivamente. Sin embargo, nosotros vamos a hacer uso de los recursos y de las peticiones pertinentes que conforme al derecho de defensa tenemos para efectos de que se haga lo que al final hemos venido solicitando, que se respete el derecho de defensa a nuestro representado, que se le sigue el debido proceso y que él respete su estado de inocencia. ¿Por qué proceso se le trae él? ¿Por qué es acusado? ¿Por qué señalaron esta querella? Es una situación que tiene sus orígenes en la vía civil, en donde ya hay una sentencia y esto prácticamente es cosa juzgada. Por lo tanto, definitivamente no vemos el grado de incidencia que pueda tener en relación a que se respeten en función de señalar los días para efectos de llevar a cabo un juicio de esta naturaleza y no tengamos que recurrir a la premura o a la necesidad, o deje de manifiesto en este caso, la necesidad de celebrar un juicio a la carrera y respetando y llevándose a encuentro derechos fundamentales de las personas que están siendo juzgadas. Bien, muchas gracias, y precisamente.